a todos. Permitidme que hoy elija el todas para dirigirme tanto a las participantes como a ponentes porque hoy es un día protagonizado por ellas, las mujeres con parálisis cerebral. Hoy ellas van a hablar por todas sus compañeras con parálisis cerebral ya que todas las que como ellas y por tienen grandes necesidades de apoyo. Me gustaría comenzar este acto agradeciendo fundamentalmente a ellas, pero que además ellas me dan lecciones de vida cada día. Aprendo muchísimo de ellas y me enriquecen muchísimo. Pero también quiero agradecer a las organizaciones feministas que estáis hoy aquí presentes, que habéis colaborado en la difusión del acto, a las fiscalías de discapacidad y violencia, a las abogacías, a judicaturas, a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, porque hoy nos estáis arropando. Gracias de corazón por escucharlas a ellas. Estoy convencida además de que hoy vuestra visión y vuestras vidas van a cambiar para siempre. Y por supuesto, gracias una vez más al movimiento asociativo Aspace, porque sin vuestro calor nada es posible. Os confieso algo. En los cuatro años que llevo como trabajadora de Confederación Aspace, este es probablemente el acto que más ilusión profesional me hace. Creo que hoy, con los testimonios de vida a estas cinco mujeres con parálisis cerebral, vamos a dar un paso adelante para el respeto inclusivo e igualitario de derechos. Y este paso, o quizás, quién sabe, esta zancada se debe al propio trabajo del equipo de Confederación Aspace liderado por nuestra presidenta Manuela Muro Ramos. Porque en todo este proceso, nuestro máximo apoyo nos lo presta también una mujer. Una mujer resiliente, luchadora, llena de energía y carisma. Gracias, Manoli. Muchísimas gracias a ti, Ángeles. Yo, sin todo el equipo tan extraordinario de la Confederación Aspace, que sois las que estáis ahí. Bueno, pues esa fuerza, esa fuerza es de todos vosotros, de todo el equipo y, por supuesto, de toda la Junta Directiva de la Confederación. A veces los presidentes somos un poco la cara visible, pero contamos con equipos extraordinarios, como os decía, tanto técnicos como institucionales, que es la Junta Directiva. Hoy, Ángeles, yo creo que esta jornada, como decías, es sumamente interesante. Pero mucho de... Yo también eres tú la que has empujado mucho con todo el grupo de mujeres a través de la asesoría jurídica. Les has ayudado, les has apoyado y, bueno, pues, de verdad, Ángeles, siempre te lo vamos a agradecer, ¿no? Y sabes, el cariño tan especial que te tenemos y que así te lo trasladamos. También, como no, saludar a estas seis mujeres que hoy van a estar aquí, Manifes, contándonos esas experiencias que viven. A veces no son experiencias buenas, pero que hoy, con todo lo que nos vais a contar, vamos a aprender todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Vosotras tenéis que ser la voz de la parálisis cerebral, la voz de las mujeres. Y, bueno, también a todas las mujeres que hoy estáis escuchándonos a través de la pantalla y que estáis tan atentas. Estoy viendo todas las asociaciones de todo el territorio, ¿no? Que eso es muy bueno, que es una jornada interesante y que preocupe y ocupe tanto a todos. Y, bueno, como no podía ser de otra forma, agradecer a Jesús, nuestro director general de derechos de las personas con discapacidad que nos acompaña y, sobre todo, es la renuncia de los derechos de las mujeres con parálisis cerebral y, gracias, yo creo, en parte también un poco a él, son nombradas en nuestra legislación. Muchísimas gracias, Jesús. Hace tiempo que no nos vemos, me encantaría, pero, bueno, verte hoy a través de la pantalla de verdad que para mí es una satisfacción, igual que para todos los que configuramos la Confederación Aspace. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. También agradecer enormemente la presencia a la fiscal de la Sala de Servicios de Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, María José Sagarra. Sabemos que se ha implicado con nuestro colectivo desde que lo conoció y agradecemos la colaboración que está brindando, pero, sobre todo, María José, la humanidad con la que nos acompañas para cambiar la mirada de la institución hacia la discapacidad. Es maravilloso, de verdad, contar con personas aliadas como tú y acompañarnos siempre y en todo momento. Coincidimos también, María José, el año pasado, en una jornadita, pero, bueno, no te pudimos tener así tan cerca, pero el vídeo que enviaste fue maravilloso. Y, bueno, yo creo que entre todos lo que vamos a conseguir es que esta jornada es completamente segura, que va a ser fructífera para todas las mujeres con parálisis cerebral. En la situación de las mujeres con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, comentar que en la parálisis cerebral observamos situaciones de discriminación y violencia hacia las mujeres, agravadas por ser mujeres, ¿no?, y por vivir con una discapacidad. Y no es una discapacidad cualquiera. Hablamos de una pluridiscapacidad en la que cada persona presenta unas necesidades de apoyo diferentes. En realidad, poco a poco, a la que la sociedad, hoy en día, no está dando suficiente respuesta. Hace un año, compartíamos los resultados de nuestro estudio, Percepción Social de la Discriminación de las Personas con Parálisis Cerebral. Los datos en aquel momento ya marcaban una hoja de ruta para defender los derechos de las mujeres con parálisis cerebral. Fijaros en este dato. Tres de cada cuatro personas con parálisis cerebral viven la falta de respeto hacia sus derechos de forma habitual. El 47% de ellas son mujeres. En otras palabras, con respecto a los hombres con parálisis cerebral, el doble de mujeres vive cada día situaciones de discriminación. En el 2022 recibimos 92 consultas de mujeres con parálisis cerebral en nuestro servicio de asesoría política, que de eso, bien sabes, Ángeles, de las cuales el 32, de las cuales 32 tienen que ver con situaciones de violencia. Yo creo que es un dato sumamente preocupante. Hay diversos aspectos en los que hemos observado mayor discriminación hacia las mujeres con parálisis cerebral que hacia los hombres. Hoy, en esta jornada, tenemos ejemplos concretos que han de ser escuchados y que han de ser nombrados en nuestra legislación para evitar estas situaciones de discriminación. Pero me gustaría aportar algunos aspectos en los que el índice de discriminación es mayor en las mujeres que en los hombres con parálisis cerebral. Las mujeres con parálisis cerebral se encuentran menos empoderadas y manifiestan en menor medida sus gustos y preferencias, situación que produce dependencia emocional. Lo habitual es que las mujeres con parálisis cerebral no alcen su voz ni manifiesten sus insignitudes. Hoy aquí tenemos una maravillosa experiencia, fruto del tesor y la valentía de estas mujeres y de las redes de apoyo que estamos construyendo en el movimiento espaco para garantizarles sus espacios de expresión. A las mujeres con parálisis cerebral se les niega su sexualidad y se les sobreprotege por el miedo al abuso. Sin embargo, son susceptibles de sufrir mayor violencia en todas las esferas de su vida y tienen mayor incidencia de abuso sexual que los hombres con parálisis cerebral. Las mujeres con parálisis cerebral tienen más difícil el cuidado de su salud. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad no forman parte de los privados de detención de cáncer de mama, lo que es preocupante. Además, en el caso de las mujeres con parálisis cerebral y debido a la no adaptación del sistema de detención o radio diagnóstico, no es posible detectar la extensión que hoy nos contará rosa su propia experiencia y que yo creo que hay que tenerla muy en cuenta. En la inserción laboral, el acceso a estudios, las mujeres se encuentran con muchísimas más barreras en estos ámbitos y dificultades para lograr las horas de asistencia personal suficientes para cumplir con sus objetivos profesionales. Hace poco hemos logrado, ese es un logro, que se incluya esta figura en el catálogo de servicios de la futura reforma de la ley de dependencia, eliminando además las incompatibilidades entre comunidades autónomas y servicios. Sin embargo, sigue siendo una prestación por lo que si una mujer con parálisis cerebral logra un empleo y aumenta sus ingresos, se le reducirá la cuantía por la contratación de la figura del asistente personal. Lo que nos dice la ley es que si las mujeres con parálisis cerebral quieren trabajar, han de costearse su asistencia personal. Falta más cambios y en este caso falta excepcionar el artículo 33 sobre la patatidad económica para el resultado que no sea la exclusión laboral. No aquí simplemente, Jesús, yo sé que estás ayudando o intentando, pero fijaros lo que cuesta para una persona con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo incorporarse al mundo laboral. Cuando una persona se incorpora es como un reto conseguido. No podemos permitir que en lugar de celebrar que se están incorporando al mundo laboral, es como un castigo, tú trabajas, pero esa figura tan necesaria para ellos, porque es que sin esa figura no pueden hacer una vida normalizada, entre comillas, se les nieve la figura o que se la tengan que costear. Yo creo que es un momento hoy de meditar esto con muchísimo, yo creo que cuando las escuchemos no es solo lo que yo diga, sino lo que ellas van a comentar y que es tan importante. También las mujeres que carecen de comunicación oral están en mayor riesgo de exclusión social y precisan que los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación sean reconocidos ya de una vez por todas, comprendidos, aceptados y utilizados en cualquier ámbito, incluyendo profesionales de apoyo, como logópedas que acompañen para facilitar esa comunicación. Es que si no, ¿cómo queremos integrarlas a ellas? ¿Cómo queremos que las personas manifiesten en cualquier ámbito lo que necesitan o lo que reclaman? Evidentemente, si no, llevan a su lado el acompañamiento de la persona que pueda apoyarles, aunque lleven sus comunicadores, pero esa figura la necesitan también. Y ya un poco para cerrar, ya que no quiero entreteneros mucho más, porque hoy queda, como digo, algo tan importante de escucharlas a ellas, deciros que en Confederación a Espacio estamos trabajando muy duro para acompañar a las mujeres con parálisis cerebral en su activismo y para lograr que sean incorporadas junto a sus necesidades a la normativa estatal. Por eso, una jornada, como os vengo diciendo en todo momento, como esta nos parece tan sumamente importante. Los cambios que necesitamos pasan por cambiar la mirada hacia ellas. Dejar a un lado un modelo social apacitista, incluirlas en los discursos femeninos, nombrarlas en nuestro ordenamiento jurídico de forma específica, con sus necesidades de apoyo y con su realidad. Como ellas dicen siempre, somos mujeres. Por eso, nómbranos. Estamos convencidas de que jornadas como esta seguirán abriendo camino hacia nuestro objetivo de exclusión. Muchísimas gracias a todos, por favor. Muchísimas gracias a ti, Manoli. Además, ese lema, ese somos mujeres, nómbranos, fue el lema que ellas mismas eligieron para autorrepresentarse, porque desafortunadamente, cuando estamos en la situación de la pluridiscapacidad por parálisis cerebral, la condición de mujer todavía no es considerada como tal. La realidad que has descrito es desgraciadamente la realidad de las mujeres con grandes necesidades de apoyo. Y ante esta situación, hoy contamos con un aliado de las mujeres con parálisis cerebral, Jesús Martín Blanco. Él no solo es un hombre feminista, sino que es también un gran conocedor del activismo de la discapacidad. De hecho, a muchas de nuestras mujeres las conoce de primera mano. Y en cualquier caso, a todas ellas les prestas siempre su apoyo sin ambajes. Con ese habitual, permíteme decirlo Jesús, envíamelo por correo. Que es su manera de hacernos sentir al Movimiento de las Paces su compromiso y su cercanía. Muchísimas gracias, Jesús, por estar hoy aquí y estar siempre para las mujeres con parálisis cerebral. Encantadas de escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias, Manoli, Ángeles, por vuestras palabras, por vuestro afecto que recibo y por enseñarme tanto, por abrirme los ojos en mis anteriores responsabilidades al mundo de la parálisis cerebral, a sus familias, al mundo de las grandes necesidades de apoyo, de las que aprendo cada día y con las que tenemos que transformar este país. Hoy nos ha convocado la toma de conciencia, que es una herramienta recogida en los tratados de derechos humanos, precisamente porque implica esa transformación individual y colectiva en clave de plena ciudadanía. Y también la toma de conciencia nos alerta de cuestiones que como Estado debemos resolver y que tú, Manoli, acabas de denumerar. Para que en este caso la titularidad de derechos cobre sentido en la vida de las personas, concretamente las mujeres con parálisis cerebral, para que la sintáis, la toquéis y la perfeccionéis. Hoy presentáis una herramienta poderosa, un documental, en este caso gracias Rocío de Nuevo, Laura, Silvia, Maite, Rosa, por poner vuestro cuerpo en primera línea de batalla, para abrir los armarios de la discriminación, por poner palabras y dolor a esas quiebras estructurales que sigue teniendo nuestro sistema, para que seáis lo que queréis ser, mujeres. Y este documental es un ejemplo esclarecedor también de que con apoyos y oportunidades, las mujeres con parálisis cerebral podéis liderar vuestro propio destino en primera persona y sin tutelas opresoras. En el gobierno de España nos estamos tomando en serio lo que es vuestro por derecho propio. Por eso se prohibieron las esterilizaciones forzosas para que nadie intervenga a vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento. Sois vosotras con los apoyos que preciséis las que tenéis que decidir sobre vuestra salud sexual y reproductiva. Pero además de cambiar la ley, también como Estado pedimos perdón y reconocimos a aquellas mujeres que fueron víctimas de un sistema capacitista y machista y a las que le quitaron la posibilidad de ser madres muchas veces sin preguntarles. También en la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo que acabamos de aprobar se considera las esterilizaciones no consentidas violencia contra las mujeres y esta ley además incluye medidas de apoyo y de accesibilidad para que vuestra salud sexual y reproductiva esté a salvo y sobre todo seáis vosotras la que tengáis el control sobre vuestros cuerpos. Estos apoyos también estarán a disposición, a vuestra disposición para que podáis expresar vuestra voluntad en la autodeterminación sexual y serán accesibles las acciones de toma de conciencia, formación sobre la diversidad sexual para que nadie tenga miedo a salir de la armadura porque nos queremos libres y felices si la discapacidad cueste a quien le cueste también entiende. No os vamos a dejar solas ante las violencias para lo cual estamos ultimando una macroencuesta específica sobre violencia contra las mujeres y digo contra las violencias contra las mujeres y no de género porque a nosotras, a vosotras, os afectan otro tipo de violencias. La violencia de género, como sabéis, está muy circunscrita al ámbito de parejas, desparejas. Esta situación no se da tan frecuentemente en las mujeres con discapacidad pero sí sufren otro tipo de violencias que vosotras también vais a narrar en este documental. Necesitamos tener ese conocimiento exacto de los espacios, situaciones y causas que os violentan y causan dolor y es que si sabemos dónde están esas violencias será sin duda más fácil que podamos acabar con ellas y proteger más y mejor a las víctimas. Subrayar también en este ámbito las medidas que hemos incluido en la ley del solo sí es sí como asegurar la accesibilidad universal en todos los derechos de esta ley la incorporación de asistencias personales en los procesos judiciales una ayuda económica del subsidio de desempleo de un año para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y de dos años cuando tengan hijas e hijos a cargo. También un trámite de urgencia para estas víctimas en los procedimientos de reconocimiento de discapacidad y dependencia para que dispongan de las ayudas y respaldo de las administraciones cuanto antes. Y también hemos mejorado las medidas de accesibilidad en el 006 y ampliando este teléfono no sólo, como digo, al espectro de la violencia de género sino al tema de todas las violencias contra las mujeres. Conozco bien a Isabela una niña con parálisis cerebral que también siempre nos acompaña siempre nos acompaña y siempre ofrece su testimonio desde la infancia para visibilizar la realidad de las niñas con grandes necesidades de apoyo. Decir que también está a disposición de las niñas y los niños con discapacidad la ley orgánica de protección de la infancia contra la violencia. En una ley que hemos obligado que todos los canales y protocolos sean accesibles para que estas niñas y estos niños con discapacidad si os están agrediendo o violentando en el acoso escolar o en el acoso sexual lo tengáis más fácil a la hora de denunciar. Manoli, has hecho referencial a la PAC. Vamos a hacer una reforma de esta ley para que el primer apellido de esta ley que está poco desplegado porque la ley se llama de autonomía personal y atención a la dependencia y sin embargo se conoce como ley de dependencia pues este primer apellido de la autonomía personal cobre sentido en la vía de la gente a través sobre todo del blindaje de la asistencia personal como uno de los dispositivos más empoderadores que tenemos las personas con discapacidad especialmente aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo. También aprobamos una estrategia española de discapacidad que es una especie de mapa que nos ayuda al gobierno a llegar a una ley que es la que nuestro país sea más inclusivo para que todas las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos en España. Pero es que además en esta estrategia dice que tenemos que hacer un plan específico para mujeres y niñas con discapacidad y estamos en ello porque no hay tiempo que perder y junto al Instituto de las Mujeres estamos diseñando la primera frase de ese plan en la que se dirige a preguntaros sobre qué debemos hacer para que vuestros cuerpos, vuestra vida en temas como señalaba la presidencia en el empleo y en la educación estén seguros. También en la educación y la formación deben ser claves para que las mujeres y niñas con discapacidad seáis más poderosas y por tanto seáis más libres. Este año hemos mejorado el programa Ayudas Reina Leticia de Inclusión con 5 millones y medio de euros facilitando mucho más la tramitación para llegar a más personas y sobre todo vamos a primar cuando haya que hacer ponderación criterios como las mujeres, la ruralidad y las grandes necesidades de apoyo porque sigue habiendo brecha educativa en este tipo de criterios. No quiero dejar de referirme porque estamos en un movimiento asociativo de familias que teníamos una deuda histórica en este país con las familias. Ayer se aprobó ya en segunda vuelta la ley de familias que va a permitir que las personas con discapacidad forméis una familia porque de verdad que este es un tema que aunque parece de perro grullo sigue estando cuestionado. Nosotros podemos fundar una familia como dice el artículo 23 de la convención y así lo hemos reflejado también en la ley de familias que empieza ahora su tramitación parlamentaria. No queremos que en juicios, en procesos judiciales de separación se le den los hijos al cónyuge sin discapacidad. Queremos formar, casarnos en igualdad de condiciones que el resto de la familia. Pero esta ley, sobre todo Manoli, que es una de las demandas del movimiento asociativo Aspace, va a permitir a esas madres, padres y hermanos que atendéis a personas con discapacidad, especialmente a las personas con grandes necesidades de apoyo, paliar esa sobrecarga y esos sobrecostes porque los cuidados, insisto, deben ser una responsabilidad del Estado. Finalizo diciendo que no queremos pasar por alto la reforma del artículo 49 de la Constitución en la que hemos propuesto, como dice y como nos pide el movimiento social CERMI, una mención expresa a las mujeres y niñas con discapacidad en el texto constitucional porque habéis sido las grandes olvidadas en los textos legales y porque cualquier política pública que salga de este ministerio será feminista o no será. Todo lo que aquí hagamos debe tener un impacto en la liberación de mujeres y niñas con discapacidad, pero también en las madres y cuidadoras. Y no quiero, de verdad, que interpretéis estas palabras o estas afirmaciones como triunfalistas, sino como un humilde compromiso, pero férreo e inquebrantable con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Y es que en materia de plena ciudadanía no podemos y no cabe ningún paso atrás, no caben grises y no caben equidistancias. Asimismo, esta agenda feminista que ha impulsado este gobierno debe ser inclusiva para que estén todas las mujeres sin excepciones. Por eso digo que voy a dejarme la piel para que esta reforma constitucional vea la luz porque será un avance significativo para blindar también vuestros derechos. Agradezco de corazón estas iniciativas que estáis impulsando desde Aspace que ponen rostro, que ponen voz, que ponen cuerpo y que ponen alma a realidades de compatriotas de España. A realidades que la historia, la sociedad, tantas veces ha querido silenciar y que ahora en voz propia reivindicáis desde la legitimidad de vuestra condición ciudadana. Por tanto, confío, confío y estoy seguro de ello, que este documental será una primera piedra o una semilla fértil para que las discriminaciones se vayan paliando, aunque solo sea para que las discriminaciones se vayan visibilizando. Las mujeres con parálisis cerebral estáis construyendo agenda feminista, estáis construyendo España. Por eso, reconocer a este movimiento asociativo de tantos años, al movimiento asociativo Aspace, por esta labor encomiable que está aportando a nuestro país. Gracias a ti, Jesús. Yo creo que en esa estrategia que hoy anuncias, este espacio va a servir para poner sobre la mesa lo que las mujeres con grandes necesidades de apoyo necesitan. Y gracias también por teñir de feminismo las políticas de discapacidad. Un proceso que, si necesitas ser feminista, tendrá que extenderse necesariamente a las mujeres con mayores necesidades de apoyo. Y la verdad que la situación de estas mujeres, las mujeres con parálisis cerebral, comenzó a cambiar positivamente gracias a que hace ya casi dos años la fiscal de sala, coordinadora de los servicios de protección de discapacidad y mayores, nos tendió la mano para revertir la violencia institucional. Vivían las mujeres con parálisis cerebral cuando sus comparecencias, mediante sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación, no eran admitidas en sede judicial. María José Segarra Crespo, gracias por tu apoyo y por dedicarle hoy unas palabras a las mujeres con parálisis cerebral. Muchas gracias a las bebés, Ángeles. Muchas gracias por tu invitación, Manoli, por vuestra invitación a participar. La verdad es que aprecio especialmente, no solo que hayáis contado conmigo, aprecio esa alianza que reconocéis en la fiscalía también para un activismo necesario, para un activismo que consiga eliminar, disminuir, combatir esa discriminación intersectorial que padecéis, las mujeres con parálisis cerebral, cuando tenéis algún problema, algo que os lleva ante la justicia, que es concretamente mi responsabilidad. Debo confesar que desde que escuché Ángeles Blanco supe que tenía que formar parte de fiscalía, supe que la necesitaba para poder transmitir, para poder formar, para poder cambiar esa mentalidad, ese estereotipo con la que muchas veces abordamos a las personas que tienen unas formas de comunicación distintas. El lenguaje nos configura la manera de ver el mundo y eso nos hace muchas veces no ser capaces de entender, de empatizar, de ponernos en el lugar del otro. Y yo creo que la principal base de la formación para jueces, fiscales, notarios, estoy precisamente ahora en un evento con estos operadores jurídicos, pero también tenemos que llegar a todos los operadores que trabajan en justicia y estoy pensando en abogados, médicos forenses, nuestras oficinas, todos tenemos que realizar ese cambio de mirada. Me ha precedido Jesús Martín, representante del Ministerio de Derechos Sociales desde el cual se está haciendo una extraordinaria labor porque fijaros, a nivel legislativo yo creo que no necesitamos nada más. La semana pasada se culminaba toda una labor, fijaos, desde... Yo entré a trabajar a finales del año 2020 y he tenido la suerte de tener como una herramienta fundamental para apoyaros en este discurso ante la justicia una reforma legal, la ley 8 barra 21, que no solo recogía esa igual capacidad de todos, sino de la necesidad de apoyos, la necesidad de facilitar la accesibilidad para que todos podamos entender y ser entendidos en un procedimiento judicial. Esa gran reforma que nos permite, que nos permite, es un derecho utilizar ante los tribunales cualquier sistema de comunicación. Tenemos derecho a que nos lo faciliten, tenemos derecho a que se reconozca la figura de quien nos acompañe, que lo elijamos nosotras. Tenemos derecho a utilizar, si yo fuera necesario, cualesquiera sistemas de comunicación digitales, pero también la figura de un profesional, de un facilitador neutral que nos ayude a la comunicación, pero no solo a mí que soy mujer, persona con discapacidad, sino que ayude a ese juez que se entrevista conmigo, a ese fiscal que me dirige preguntas, a ese abogado que me va a defender, que me entienda, son también, somos también nosotros los que necesitamos esa ayuda para que haya una fluida intercomunicación. Eso se dispuso en esa ley del 21, pero está acompañada de otra ley en el año 22, la ley 6 barra 22 para la inclusión social, reconociendo precisamente la accesibilidad cognitiva y la semana pasada se publicaba otro Real Decreto gracias por este activismo, Jesús, que nos permite contar con un nuevo elemento, el Real Decreto 193 de la semana pasada del año 23, que habla de nuevo de las condiciones básicas de accesibilidad también en la justicia y vuelve a colocar en el punto de mira ese profesional que necesitamos para el ámbito de la justicia, ese facilitador que puede ser un logopeda, que puede ser un psicólogo, que puede ser un especialista en los sistemas de comunicación, pero que en todo caso garantice que se me escuche, que ese es el requisito fundamental. Por eso, estas iniciativas en las que Ángeles siempre nos transmite en la formación vuestros testimonios, el año pasado contamos con un vídeo que transmitió, yo sé que el documental de hoy va a ser una herramienta imprescindible para que logremos daros el lugar que os corresponde. A mí me hubiera gustado que en estas reformas se decretase la nulidad de cualquier diligencia judicial o fiscal si no estuviera acompañada de las adaptaciones que necesitéis para poder ser entendidos. Pero no cabe duda que se están dando pasos, fijaos, el Supremo ya lo ha dicho en varias ocasiones. Ayer lo analizábamos en este foro, una interesante sentencia del año 21, no estoy hablando antes de ayer, sino que todo como consecuencia de todos estos cambios legales el Supremo ya lo está diciendo. Ya está decretando una nulidad de un proceso, en este caso era un proceso sobre la capacidad de una persona anterior a la ley en el que no se había entendido a una persona porque se había partido de la base que necesitaba apoyo para toda su vida solo por las dificultades de comprensión que aportaba. Se denegó el acompañamiento, se denegó una pericial de un neuropsicólogo que le iba a explicar a ese juez que la forma de comunicación de esta persona era por números y que necesitaba golpear la mesa para expresarse por medio de números. Esa resolución se ha anulado, es decir, contamos ya con instrumentos legales y lo que necesitamos es vuestro empoderamiento, necesitamos acompañaros, yo quiero transmitiros que además de que tengáis al movimiento asociativo con vosotros, además que tengáis a los abogados que os auxilien en cualquier procedimiento en el que os veáis involucradas, ya sea en el orden contencioso porque tengáis que pelear por una prestación a la que tendráis derecho, ya sea en el orden social, ya sea en el orden penal, en el orden civil, en los procedimientos de familia, ya estaba aludiendo tan interesantemente Jesús, en todos esos procedimientos tenéis derecho a reclamar todos los apoyos que necesitéis para poder sentiros cómodas en esas diligencias judiciales y que os dirijáis también y que reclaméis también a las fiscalías. Quiero que nos veáis también como un instrumento que os puede auxiliar y acompañar en las dificultades que siempre plantea un proceso judicial porque a todos nos es un elemento extraño, tensionador y tenemos que apurar que esa persona que tiene que resolver, ese juez, ese tribunal que tiene que resolver sobre eso que le estamos pidiendo, asegurarnos que nos ha escuchado y que nos ha entendido. Así que enhorabuena por esta iniciativa, gracias, gracias por contar con la fiscalía, nosotros seguiremos teniéndoos en vosotros el apoyo mejor porque se trata de que sepamos comprenderos. De nuevo, mi apoyo, mi agradecimiento a quienes en primera persona os situáis, yo creo que la mejor forma va a ser escucharos, no me va a importar escuchar críticas, no me va a importar, me va a doler escuchar que habéis sufrido en un procedimiento judicial, pero nos es de extraordinaria importancia que nos lo contéis para que lo podamos transmitir también. Gracias y de nuevo a Espace, mi agradecimiento por su trabajo. Muchísimas gracias, María José. Sé que en fiscalía, tenemos aliado, afortunadamente, y se lo decía ayer Manoli, en este acto tenemos dos personas aliadas y lo digo porque es una realidad, es una realidad que se ha constatado con diferentes llamadas, correos, siempre hay respuesta por vuestra parte y por supuesto que seguiremos colaborando para que esos derechos reconocidos se conviertan en la práctica cotidiana, en el acceso a la justicia. Pero ahora, ahora es el turno de las verdaderas protagonistas. Tenemos la suerte de tener hoy aquí a Rocío Molpeceres Solea, representante de género de confederación a Espace y activista por los derechos de las mujeres con parálisis cerebral. Tenemos también a Marite García y Llama, activista por la vida independiente de las mujeres con grandes necesidades de apoyo. A Laura Utrero Rico, activista por el derecho a la educación como vía de inclusión social y laboral. A Silvia Lafuente de Pedro, activista por el derecho a la comunicación de las mujeres con parálisis cerebral. Y a Rosa María Blanco Ramallo, activista por los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres con discapacidad. Antes de empezar este diálogo interactivo que vamos a tener con estas cinco mujeres resilientes y luchadoras, quería indicar que hoy contamos con Alicia Ferrero e Irene Rodrigo como personas facilitadoras de la comunicación y compañeras de la Comisión de Acceso a la Justicia del Consejo General de Logopedas. Ellas han creado junto a personas tan queridas y tan sabias en el ámbito de la accesibilidad universal como, y no puedo sin más nombrarte, Clara Delgado Santos, la primera formación sobre algo tan importante como que todas las personas puedan ser escuchadas en juicio en juicio. Porque ellas, las logopedas, allanan el camino de la inclusión dando voz a quien no la tiene. Muchas gracias hoy por estar aquí, además, de forma totalmente altruista y muchas gracias también por todo el trabajo que estamos desarrollando colaborativamente. y ahora sí comenzamos mujeres con parálisis cerebral empoderadas todas. Os lanzo la primera pregunta. ¿Por qué creéis que la sociedad no os trata como al resto de mujeres? Rocío. Bueno, pues porque al tener grandes necesidades de apoyo y como en la historia ahora va cambiando porque se van igualando las doyas de género pero en la historia éramos nosotros los que teníamos que cuidar del resto y supuestamente no podemos porque nos tiene las grandes necesidades de apoyo a nivel físico pues digamos que para la sociedad no somos mujeres pero cuidado nos olvidamos de la gran importancia de los cuidados emocionales que ahí somos y lo digo por mí y por todas nuestras compañías unas grandes cuidadoras emocionales totalmente esa visión capacitista ¿no? cómo influye cómo reduce el cuidado y cómo en vuestro caso os ha relegado a ese punto Maite tú en tu experiencia personal cómo cómo ves esta situación ¿por qué crees que no se te trata como al resto de mujeres? fundamentalmente es por de un menos fundamentalmente es por desconocimiento como al resto a las mujeres con discapacidad nos tratan de modo diferente pero esta actitud se acentúa muchísimo más cuando la discapacidad es una parálisis cerebral ya que la mayoría tenemos dificultades para pronunciar y movimientos involuntarios como no nos entienden creen que lo que decimos carece de sentido y ni siquiera nos escuchan y luego vengan en el día a un paréntesis como si vamos acompañadas se dirigen al acompañante como si nosotras nos tuviéramos presentes y cuando vamos y nos ven y ya no después de por y no ni 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 solas nos infantilizan cambiando el tono de voz y empleando diminutivos esa infantilización tan presente ¿no? y que efectivamente Maite yo creo que se acentúa cuando se emplean comunicación aumentativa o alternativa ¿dónde creéis el resto de de las mujeres Silvia Rosa por ejemplo que están las principales barreras a vuestra inclusión Silvia la la principal barrera la principal barrera que tengo es la comunicación es en la comunicación cuando quiera decir algo y la gente no me entiende cuando quiero decir algo y la gente no me entiende o no tienen paciencia para escucharnos o no tienen paciencia para escucharnos me siento ignorada e impotente me siento ignorada e impotente por eso además se utiliza los sistemas de comunicación aumenta por eso a veces utilizo los sistemas de comunicación aumentativa para poder hablar con las personas y poder y poder y que es la hablar conmigo y ponen interés para hablar conmigo y entonces puedo dialogar con ellos y entonces puedo dialogar con ellas esa importancia ya no sólo de reconocer jurídicamente la comunicación aumentativa y alternativa sino que se conozca socialmente yo siempre digo que vuestra inclusión llegará cuando la sociedad esté llena de esos sistemas aumentativos y alternativos justamente hablando de comunicación alternativa explicaros que rosa nos está escribiendo por el chat de tal manera que en el caso de rosa que utiliza esa comunicación alternativa yo voy a leer lo que ella está poniendo rosa nos dice que la principal barrera está en el desconocimiento de la capacidad de comunicarse de las personas con grandes necesidades de apoyo una postura coincidente con Silvia y lo que rosa comenta es que al final nos agotamos de estar siempre demostrando todo lo que podemos hacer esa idea de tener que demostrar constantemente las capacidades de desvirtuar la posición capacitista yo sé que porque os conozco que muchas veces os han hecho sentir diferentes o incluso os han excluido me gustaría aun a pesar de que os resulte doloroso que de todas las veces que os habéis sentido discriminadas o que habéis vivido violencia institucional nos digáis por favor todas vosotras cuál es la que más os ha dolido Laura no sé si nos podrías compartir en este caso tú sí para mí una de las situaciones que me ha hecho sentirme excluida y no apoyada por ninguna de las partes intervinientes fue en la excursión que se propuso como viaje de fin de curso en cuarto de la ESO se propuso un viaje a Londres y en principio llamaron a mis padres para que supiesen cuál era mi situación ante este acontecimiento aunque yo disponía de cuidadora en el instituto ella no estaba obligada a acompañarme y además no podía viajar en aquel momento entonces mi madre propuso acompañarme en lugar de mi cuidadora pero no era una solución viable entonces me sentí juzgada y señalada por mi discapacidad porque los compañeros pensaban que la excursión no se llevaría a cabo por mi culpa cuántas veces esta situación se me viene a la cabeza por ejemplo Pablo que ha vivido algo muy parecido hace muy poco y sobre todo cuántas veces esta situación cuando el auxiliar técnico educativo es una persona que tiene que necesariamente y como funciona acompañar en esas excursiones porque la inclusión de una persona con parálisis cerebral de una mujer con parálisis cerebral no es solo el estar en el aula es en estar en todos los espacios compartidos rocío en tu caso a ver que tienes el micro silenciado te he dado para que lo actives pero bueno si tienes problemas mira vale yo te voy a compartir una situación social digamos porque yo me considero guerrera y puedo decir que pionera en el sentido de que a mí a mis 15 años a pesar de que ya tengo una edad me gustaba salir con mis amigas de fiesta entonces a mí me encontré con una persona de mi entorno cercano y me dijo que que hacía allí en esa situación en esa situación con mis amigas y yo le dije pues lo mismo que ella porque tengo la misma edad y de los mismos gustos ¿no? y me dijo ya pero tú estás en sí pues gracias Rocío por compartirnos esa situación ¿no? ese cuestionamiento de no es que tú aquí no tienes que estar en nuestro espacio porque tienes discapacidad y entonces pues aquí no toca ¿no? ahora también te digo yo tenía que estar no no si la la visión que has dado de guerrera yo creo que la gente que te conoce y aquí hay mucha la tenemos clara y con otra guerrera tenemos también a Maite Maite en tu caso yo creo Rocío que si te puedes quedar con el micro abierto mejor ¿vale? porque si no te va a costar mucho ¿vale? Maite en tu caso yo quise abrir una cuenta en el banco pichincha porque en lugar de cobrar comisiones da intereses que no me abrían una cuenta porque no me entendían tanto los empleantos como la directora me dijeron que no me abrían una cuenta porque no me entendían y yo les dije con mi no hay problema yo me comunico por correo electrónico yo les dije con mi comunicador no hay problema yo me comunico por correo electrónico me dijeron que el banco pichincha se comunica con sus clientes por teléfono no por correo electrónico me dijeron que el banco pichincha se comunica con sus clientes por teléfono no por correo electrónico Dije Dije Tengo capacidad legal He traído un acta notarial para mostrársela la señora la señora vivo La directora dijo, no la quiero ver. Me sentí humillada, discriminada y excluida. Me sentí humillada, discriminada y excluida. Sentí rabia y un inmenso dolor. No, 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 no. ¿Cómo el banco Pichincha no se va a comunicar con sus clientes por e-mail? Si no se comunica con sus clientes por correo, ¿por qué la tarjeta de la directora pone su correo electrónico? Vivimos en un estado de derecho. Vivimos en un estado de derecho. Yo soy una ciudadana española de pleno derecho. No me dejaron abrir la cuenta porque tengo dificultad para pronunciar. Totalmente, Maite. Tantas veces esto, ¿verdad Silvia? En tu caso, ¿qué has vivido? Porque en tu caso también el tema de la comunicación ha estado muy presente en tus situaciones de discriminación. Yo me presenté a empleo público. Y me inscribí en la bolsa. Y para darme el trabajo, hay un requisito legal. Que es que el centro de discapacidad diga que soy funcionalmente en mi casa. En mi caso comunicativamente valida. El centro de discapacidad dijo que no era... El centro de discapacidad dijo que no lo era. Por cómo me comunico. Y nunca más he podido trabajar. Esto que nos comentas de la negativa al acceso al empleo público por denegación de informes de actitud, que es lo que tú describías, Silvia. Desgraciadamente es una constante. No solo ha pasado en tu caso, que además te ha impedido el resto de desarrollo profesional, a pesar de que has trabajado bastantes años. Sino que además, o sea, justamente la semana pasada teníamos una denegación de una mujer con parálisis cerebral con tetraparesia. Donde el dictamen del centro, ya sé que quería presentar, no voy a decir exactamente el lugar y tal, porque por anonimato ya se quería presentar a una oposición. Y el centro base determinó que por tener tetraparesia era no apta y que por tanto ni siquiera procedía que se presentara el examen. Afortunadamente, y aquí la colaboración otra vez nos ha ayudado, hemos conseguido dar la vuelta a esta situación. Pero es que necesitamos que desaparezca esa previsión legal. Lo necesitamos. En el caso de Rosa nos indica dos situaciones. Por un lado nos dice que cuando iba al médico, el médico hablaba con mi madre y a mí me ignoraba. Y después, ese no dirigirse a las personas con parálisis cerebral. Que además, este no dirigirse a las personas con parálisis cerebral directamente, a las mujeres con parálisis cerebral, nos ha llevado a que en situaciones de violencia no se pueda detectar precozmente la violencia y que se haya perpetuado en el tiempo. Tenemos el caso de una mujer con parálisis cerebral que durante 20 años vive una situación de prostitución, iba al médico con su proseneta y claro, como se dirigían al proseneta, pues no se detectó. O sea, que esto que nos comenta Rosa, desgraciadamente, en tu caso, desde luego, fatal, porque además, el no dirigirse a ellas es que al final, tampoco se detecta las patologías que ellas tienen. Quién mejor conoce su cuerpo que ellas, pero en el caso de la violencia, esto que os indico. Y luego Rosa nos dice también que otra de las situaciones más dolorosas es cuando no me aceptaron en el colegio por retraso mental. Eso le dijeron a mi madre. Esas palabras me hundieron e hizo que yo me encerrara en un mundo irreal del cual me costó salir. Empecé a preguntarme por qué. ¿Qué pasa conmigo? Ese fue mi primer gran dolor. Por lo tanto, empecé a sentirme un bicho raro y a convertirme en un animalito asustado. Justamente vinculado con esto que nos traslada Rosa y que yo creo que es una de las exclusiones. Exclusiones. Bueno, todas lo son, pero ya si te arrancan del espacio educativo, que es donde puedes empezar a incluirte en sociedad, pues no. Entonces, bueno, simplemente decir que y recordar que los tres pilares del estado del bienestar son educación, sanidad y justicia. De tal manera que cuando no se puede acceder a estos tres pilares, se entiende que el estado se resquebraja, ¿no? Y yo os pregunto, en educación, en sanidad, en justicia, ¿podéis acceder en igualdad? Yo. Marte, Laura. Desde mi punto de vista, no todos tenemos la capacidad para acceder a la educación. Yo necesito un asistente personal que me acompañe durante mi horario lectivo y hasta el segundo de bachillerato lo he tenido. Pero ahora que curso estudios universitarios, pues no tengo el apoyo que necesito en el horario de clase. Yo estudio el doble grado de ADE y Economía en la Universidad de Extremadura. Y yo tuve buenas calificaciones, incluso el premio extraordinario en bachillerato. Y a pesar de ello, es mi madre quien tiene que ocuparse de atender mis necesidades de ir al baño. Porque tengo la suerte de que trabaja muy cerca en la misma universidad. Pero tiene que dejar su trabajo para venir a atender mis necesidades. Y desgraciadamente, Laura, la cuestión es que la ley de universidades, la ley de formación profesional, no contemplan la asistencia personal. Y si no contemplan la asistencia personal, lo que nos están diciendo entonces es, pues tienes dinero, te pagas el asistente personal o tienes a alguien cerca que tenga que dejar su trabajo y le permitan hacerlo para poder prestarte el apoyo o directamente la estudias virtual, ¿no? Si es que está, que el doble grado tuyo, pues obviamente no lo está, ¿no? Rosa ya nos hacía mención a esto, pero Rocío, en educación yo sé y conozco, me gustaría que nos lo pudieras compartir. A ver, es un testimonio muy duro para mí, porque además era muy pequeñita. Yo de los cinco a los siete años, por recomendación de un médico, me dijo a mis padres que a lo mejor ya estaba, era en un sanatorio, que era un sanatorio, fijaros en el nombre ya, sanatorio, en vivón, que era un centro de educación especial, totalmente. Y lo más doble grado para mí es que a las otras personas que tenían menos necesidades de apoyo a nivel físico, les enseñaban a leer, pero yo, como tenía grandes necesidades a nivel físico, pues se entendió que no podía leer, o sea que no tenía capacidad de leer, con lo cual a mí me ponían a pintar, y yo lo que hacía era que me enseñaba a leer, a aprender, a hacer todos los años, y entonces hacía que pintar. Pero cuidado, yo he llegado a hacer trabajo social, soy diplomada en trabajo social. Sí, y esa situación, creo que claro, Rocío, llegó tu edad, para que marquemos, Rocío tiene 42 años, ¿son 42 o 43, Rocío? Son 42. Vale, Rocío tiene 42 años y parece que, bueno, sí, esto es que pasó hace 30 años, ¿no? Pero, Rocío, esta situación sigue pasando a día de hoy. Se sigue dando, y sobre todo, con gente que tiene capacidad plena, pero tiene comunicación alternativa, ¿no? Porque todavía, en los colegios, no sé, no hay razones suficientes, en las operas, no están todo el día, o todo el horario lectivo, en las clases, entonces, la gente que necesita un sitio de comunicación, no puede disponible, entonces, se sigue mandando a la estancia, por ese problema. Totalmente, que tiene que ver totalmente con la falta de recursos, en este caso, ¿no? Bueno, sanidad, sanidad. En este caso, en sanidad, me gustaría que nos compartiera el testimonio, obviamente, Rosa, te voy a pedir que nos compartas tu testimonio, al que además aludía nuestra presidenta, el relativo a todo el tema de ginecología, y en este caso, de la detección del cáncer de mama, y también le voy a pedir a Maite que nos comparta su testimonio. Maite. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Los y las profesionales sanitarios desconocen las implicaciones de la parálisis cerebral, por lo que muchas veces no nos tratan adecuadamente. Tampoco se dirigen a nosotras, sino a nuestros acompañantes. Y lo hacen también por desconocimiento, pero casi por su propión, ¿no deberían conocer y ser más sensibles a nuestra situación? Especialmente porque en algo contrario elimina las necesidades de una memoria para tu vida y una violencia. Especialmente porque en caso contrario se eliminaría la detección precoz de muchas patologías e incluso de la violencia. ¿Cómo van a saber lo que nos pasa si ni siquiera nos preguntan? Yo no pido que nadie me entienda porque soy consciente de mis dificultades de pronunciación. Yo no pido que nadie me entienda porque soy consciente de mis dificultades de pronunciación. Pero sí pido que se dirijan a mí y que me escuchen a través de la intervención de personas como Irene. En caso contrario me siento menospreciada e infravalorada. Siento que soy una ciudadana de terceros. Yo, Maite García Islana, titulada en Periodismo, Geografía e Historia, por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Periodismo, Geografía e Historia, por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo mucho que decir. Especialmente sobre mi cuerpo y mis dolencias. Pues sí, Maite. En este momento Rosa está escribiendo su testimonio, ¿vale? No lo ha terminado. Entonces te pediría, Silvia, que tú detallaras antes el aspecto de la discriminación en el acceso a la justicia y luego recuperamos el testimonio de Rosa, ¿vale? Vale. Me robaron la cartera. Me robaron la cartera. Y fui a poner la denuncia a la comisaría. Cuando llegué, el policía me mandó a casa. Cuando llegué, el policía me mandó a casa. Porque me dijo que no me entendía. Porque me dijo que no me entendía. Ni tampoco se esforzó en entenderme. Ni tampoco se esforzó en entenderme. Tuve que ir al día siguiente. Tuve que ir al día siguiente. Con mi madre. Con mi madre. En mi caso fue un robo. En mi caso fue un robo. Pero si esto le hubiera pasado a una mujer víctima de violencia. Pero si esto le hubiera pasado a una mujer víctima de violencia. Pues Silvia, si esto le hubiera pasado a una mujer víctima de violencia. Que desgraciadamente, como tú ya apuntas, le ha pasado. La respuesta sería la misma. Que le mandan a su casa. Y el problema en ese caso es que muy posiblemente. El apoyo comunicativo. Estén pidiendo que se lo dé el mismo agresor. Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? A que no pueda denunciar. Sabemos, en este caso me gustaría, porque creo que es importante destacar, que tenemos 54 casos de violencia contra las mujeres con parálisis cerebral. Una violencia que está invisibilizada. Que se piensa que hay un escudo contra ellas. Un escudo que las protege, ¿no? Pues, bueno, pues, no reconocimiento como condición de mujer. Como nos explicaban ellas mismas al principio, ¿no? Y resulta que el efecto que tenemos es el contrario, ¿no? Y además, dentro de esos 54 casos, destacar que el 85% son de violencia sexual. Necesitamos que esas personas facilitadoras que están acompañando a las mujeres hoy aquí, lo estén también en todo el procedimiento, sea del tipo que sea, pero especialmente y por su gravedad, el procedimiento penal, desde comisarías a todo lo que es la prosecución judicial. En caso contrario, estaremos permitiendo como Estado que exista indemnidad de los propios agresores. Recupero el testimonio de Rosa. Nos dice, voy a hacerme una mamografía y aparte de lastimarme, porque la máquina no estaba adaptada, me dijeron que no tenía nada. A los tres meses empecé a sangrar por un pezón. Hablé con mi ginecólogo y gracias a él me hicieron una biosea. Resultado, un cáncer de mama. No recuerdo ahora el nombre que me dijeron. Ese escapar de los cuidados del cáncer de mama, que además Rosa nos sigue diciendo, pero la doctora me dijo, tenemos que sacar todo el pecho porque no sabemos dónde está, cómo está y si necesitas tratamiento. Aquí está otro de los problemas, y específico de las mujeres con parálisis cerebral, porque en general las mujeres con discapacidad quedamos fuera de los cuidados de cáncer de mama, como nos apuntaba nuestra presidenta, pero en el caso de las mujeres con parálisis cerebral, esto se acentúa porque, como los métodos de radiodiagnóstico no están adaptados, pues no pueden determinar la extensión de algo tan grave como un cáncer de mama. De algo tan grave como un cáncer de mama. Y al no poder determinar la extensión, pues le plantean, y aquí no son los profesionales sanitarios, sino la falta de adaptación de los medios, le plantean pues esa estilpación. O sea, nos dice el tratamiento, todo esto va a ser difícil por tu situación, tampoco te vamos a poder dar radioterapia, en fin, creo que aquí no, yo creo que ya no hace falta ya más añadir, porque en el ámbito de la salud, claramente, hay una exclusión de las mujeres con parálisis cerebral. Bueno, sé que nos vamos a ir un poquito de tiempo, os voy a pedir brevedad en las últimas respuestas, ¿vale? También le voy a pedir brevedad a Malte, ¿vale? En la respuesta de Vida Independiente, que es la siguiente, ¿vale? Porque, claro, hemos hablado de esta situación y me parece que hay algo muy importante ahora, que es comentar todo el tema de la Vida Independiente, porque tenemos encima la estrategia de desinstitucionalizaciones, encima de la mesa, y a mí me gustaría que dijerais cada una desde vuestra situación y desde lo que consideréis y vuestros gustos y preferencias, ¿no? Que esto es lo que ha apuntado la ley hecho barra 2021, ¿qué sería necesario para vuestra vida independiente? Yo tengo una parálisis cerebral causada por una negligencia médica en el parto. Yo tengo una parálisis cerebral causada por una negligencia médica en el parto. A consecuencia, tengo un 93% de discapacidad y un grado 3 de dependencia. Como el 70% de personas con parálisis cerebral, mis capacidades cognitivas son plenas. Gracias a ellos, tengo un 90% de discapacidad. Gracias a esto tengo muy claro mi proyecto de vida. Yo quiero vivir en mi casa con una interna que me ayude. De este modo, ella hace solo y únicamente las tareas físicas de la vida cotidiana. Sin embargo, yo gobierno, mi hogar, mi economía y mi vida. De este modo, desde la ley de dependencia no lo contempla. O sea, que esto que acabo de expresar es lo que quiero, la ley de dependencia no lo contempla. Tampoco la estrategia de desinstitucionalizaciones. Tampoco la estrategia de desinstitucionalizaciones. Y no lo hacen porque confunden que es tener grandes necesidades de apoyo. Tampoco la estrategia de desinstitucionalizaciones. El libro de Tampoco la estrategia de desinstitucionalizaciones. Se dice que, si así que con algunas horas… Perdona el momento Maite, piensan que con algunas horas es suficiente, pero yo necesito una persona las 24 horas del día. Actualmente la ley de dependencia le da un dinero al mes a mi familiar por mi cuidado. La palabra cuidado a mi no me gusta, porque yo no estoy enferma, sino que tengo discapacidad física. Pero sea como sea, mi miedo es que ese dinero desaparezca cuando mi familiar no esté. O que tenga que recurrir a una empresa a la que pagarle unos gastos de gestión que no puedo asumir. Yo necesito poder seguir contratando a mi interna. Yo necesito poder seguir contratando a mi interna. Y hacerlo bajo un régimen de seguridad social que sea asumible para mí, sin que tenga desventajas para ella. Claro, en el caso de Maite, para ella la vida independiente es vivir en el hogar y para eso la prestación, por un lado, contemplar ese servicio, en ese caso de asistencia personal y que sea suficiente. Esto es lo que nos plantea Maite. Bueno, yo veo la vida independiente con compatibilidad del servicio. Es decir, da igual donde es la solución habitacional que tengamos, si lo importante es que esa solución habitacional esté regida por el modelo de vida independiente. Es decir, yo ahora, evidentemente, estoy en mi casa y estaré hasta que mis padres puedan echarme una mano. Pero a mí, en el futuro, no me importaría estar, por ejemplo, en un centro residencial donde recibiera, digamos, los apoyos para la vida diaria y después para afuera tuviese una asistente personal. En el caso de Rocío, como veis, pues es hacer compatibles los servicios residenciales, eso sí, bajo un modelo de vida independiente y transformados en ese sentido, con la asistencia personal para la inclusión en la comunidad. De hecho, pienso que cada uno, y dependiendo del momento vital en el que esté, podemos necesitar unos servicios u otros. Totalmente, totalmente. Silvia, tú en este sentido, ¿qué opinas? Yo opino que todas las personas debíamos... Yo opino que todas las personas debíamos... No, teníamos... Teníamos, perdón... Poder... Poder elegir... 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 independiente con los apoyos necesarios en tu caso un piso tutelado con apoyos los necesarios en el caso de la parálisis cerebral son las 24 horas del día rosa nos está diciendo que para ella vida independiente pienso que es un derecho de cada persona y para ello necesitamos más recursos y que los servicios de apoyo sean compatibles que se tengan en cuenta nuestras capacidades y sobre todo el derecho a decidir dónde cuándo y cómo me gustaría vivir en mi casa con apoyo de asistente personal pero sé que será difícil es otro muro que tendré que saltar pero potentes las mujeres con parálisis cerebral y saltando muros todas ellas laura para mí personalmente tengo la necesidad de tener a una persona junto a mí que para cubrir mis necesidades básicas cuando yo no tenga la posibilidad de realizarlas como asearme vestirme etcétera y que esto no suponga una carga añadida a los gastos que ya tengo que sufragar por mi discapacidad es indispensable la figura del asistente personal pues en esa reforma del anteproyecto en esa reforma que pretende sobre todo desarrollar la parte de promoción de la autonomía tendremos que estar ahí con vuestras demandas en último levar y de verdad chicas muy breve porque tenemos que proyectar el documental y no nos podemos ir mucho más de tiempo decir que sólo un 5% de las mujeres con parálisis cerebral accede al mercado de trabajo esta es la realidad y quiero que me digáis en este caso rocío y laura por favor que sería necesario cambiar para garantizar que vosotras capaces como las que más también podéis trabajar bueno en mi caso yo tengo muy claro que sería un trabajo combinado que sería este trabajo como algo normal que al momento en España cuesta un poquito yo creo y luego si quiero salir fuera de las charlas y demás que es mi sueño dedicarme al tercer proyecto pues es que esa asistencia personal sería en vez de quitar horas por el hecho de yo tener un sueño pues poner más exultos porque ese tipo de repente es que será un sueño que es algo que sea el sueño ya pueda decidir no me sirven Entonces es importante para mí que haga cambios por posibilidades para poder rendir mejor y aparte en un sitio mejor que en mi casa, donde tengo adaptado todo y tengo todo de la mano. Pues sí, Rocío, posición compartida. Además que sabes que te entiendo, que para mí también la parte del teletrabajo es muy importante. Laura, ¿cuál es tu postura? Y ya. Pues primero creo que es necesaria la concienciación de la sociedad, que entiendan que somos personas capaces. Además es necesaria la accesibilidad universal, que es una utopía, que se reserven puestos de trabajo en la administración pública en una mayor proporción para personas con discapacidad. Y también el gobierno debería obligar al sector privado a ofrecer plazas para personas con discapacidad. Contundente, corto pero muy contundente, Laura. Pues nada, chicas, hasta aquí el diálogo interactivo. Vamos a proyectar el documental de estas cinco maravillosas mujeres, compañeras. Gracias. 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 Es que es increíble. Mira, resulta que si trabajo, en vez de darme más horas de asistencia personal, me dan menos. Como gano dinero, me lo tengo que pagar yo. Y fijaros que así lo dice que no tengo que pagar yo. No tengo que pagar por la ley. Al final trabajo solo para pagar el asistente. Y yo me pregunto, ¿qué pagaría por trabajar? No nos pueden excluir de este modo. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos menos. O porque valemos menos. O porque valemos menos. Tuve un cáncer de mama. Tuve un cáncer de mama. Me quitaron todo el pecho. Me quitaron todo el pecho. Primero porque no podían hacer las pruebas para saber lo que había. Y después tampoco podían darme tratamiento por falta de adaptaciones. Pero no os vengáis abajo. Para eso estamos aquí, ¿no? Pero no os vengáis abajo. Para eso estamos aquí, ¿no? Desde que me recuperé, lo siento en cambiar las cosas para que nos vean como las demás mujeres. Desde que me recuperé, solo pienso en cambiar las cosas para que nos vean como las demás mujeres. Para que recolzcan nuestros derechos. Para que nos vean como las familias mujeres. Del quinto de acceder a las mujeres mujeres. Para que nos vean como las demás mujeres mujeres o la que se vean como las familias. Para que reconozcan nuestro derecho a la asistencia personal. Para ser activistas y dirigirle por nuestro futuro. Un futuro para todos. ¿Cuáles son las mujeres con parálisis cerebral? ¿Cuáles son las mujeres con parálisis cerebral? Los tres pilares del estado del bienestar se resquebrajan. Necesitamos adaptar todas las consultas médicas, en particular las de ginecología y obstetricia. Necesitamos reconocer su comunicación. Necesitamos asistentes personales profesionalizados y formados en sus necesidades de apoyo que además les permitan asistir a la universidad o desarrollarse laboralmente. Tenemos que disponer de tantas opciones habitacionales como gustos y preferencias existan. Porque las políticas públicas solamente lo son si responden a las demandas de la ciudadanía. Y ellas, Rocío, Silvia, Maite, Laura, son ciudadanía de primera. Una ciudadanía que hoy alza la voz alto y claro para no volver a silenciarse jamás. Muchísimas gracias a todas y a todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!